Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y bueno tal vez a ustedes les parezca un poco extraño pero ya ven que el ultimo video de cristales que abrí fue el de Cool Obsidian y vean nada mas chavos salieron las ofertas de Silver Surfer y que nos salga este bello Silver Surfer, este bello peloncito de color plata y pues vamos a ver, tenemos 10 intentos chavos eh a su madre, a su madre, bueno vamos a ver si nos salen chavos la verdad no creo, yo nada mas con que me den a vos, con eso soy feliz me da igual si me sale el Silver Surfer o no, ojala y me saliera obviamente pero vamos a ver si lo vemos por aca, ahi lo vimos, vamos a pararlo vamos a pararlo, vamos a ver si nos salen a chavos o un buen 5 estrellas, empezamos con un pinche 3 estrellas, ese ya lo tengo de 5 tambien tengo al de 4 bueno no esta tan mal no, las probabilidades de que nos den un 3 estrellas este fantástico, a ver ah no, no dice ay mira ahi esta, ahi esta, ahi esta ese muchachon, se ve chido eh a ver, vamos a ver el segundo cristal, a ver que nos da ahhh 6 estrellas no, ahhh hay en medio de dos putos 6 estrellas, ahhh ni pedo, ahhh y vean este, vean esa imagen de perfil, esta perrona verdad chavos la acabo de comprar, la acabo de comprar, cuesta un frasco de no se que mamada la le di que para comprar y se compró asi que, pues adelante euy, ni sabia yo que tenia esas cosas a ver aunque seamos, 5 estrellas! hey no tenemos 2, 2, 3 estrellas vamos a ver que nos dan ayayayayayayayayayayay no mamen otra vez otro puto 3 estrellas a la madre ue ahhh puto kabam a ver, ahi esta ahi esta ese pinche pelon Ay, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, por favor, que me lo den Aunque sea uno bueno He visto bastantes mordos, eh One de cuatro Aunque sea que me den la de cinco, porque igual la necesito Ya, este es el quinto cristal Y nada bueno, eh Nada más ese pinche luchador de cuatro estrellas Aunque sea uno de cinco Bueno, que me den Vean cuánto Silver Surfer hay ahí No mames Ah, su madre Vamos a regresar A ver A ver, a ver A ver si la suerte está con nosotros o no Vamos a ver Ay, 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 ay A ver Ah, su puta madre Ahí está el desgraciado Ay, tengo quema cósmica, chavos Uy No mames Qué poca madre Ese era dormado de seis Puta madre Por eso odio abrir cristales, chavos Por eso lo odio Ah, su madre Aunque sea el Link Fury de cinco que me hubiesen dado A ver, vamos a ver qué me dan Oh, sí Vaya Bueno, bueno, bueno Bueno Nada mal Uno de seis Es una caca Pero pues es un luchador de seis Así que No me quejo, eh Ya 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 estoy feliz Aunque sea no me dieron pura mierda Ah Ya me pedo si no me dan el Silver Surfer Me dieron uno de seis estrellas Una y perro Bueno Algo es algo Sí Sí Ay No mames Oye Esto hubiese parado con el Link Fury O el gamito de seis No Qué puta mamada No No, 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 no No se puede creer No se puede creer Qué mentira Ahí vamos a dejar que ese cristalito pare solo A ver qué me da El puto de cabana Ahí vi una guasa de cinco Ojalá y me la den, eh No se Que aparezca una Ghost Por ahí Entonces me ha interesado Que me den a Ghost Que me den a otro luchador, eh Ay Pero sí Veo Veo bastantes pelones Pelones de Link Fury, eh Veo bastantes Otro gambito Otro mamu Veo Veo a los mismos de seis estrellas, eh Otra vez mordo Gambito Mordo Bicho Ahí está balaguas No mamen Bien, ni siquiera de cinco estrellas me han dado O sea, ve Y se supone que es un 15%, ¿no? 17.5% Qué tanta mala suerte debo de tener Oye, desapareció ese puto cristal Ay, pues ya vamos a pararlo A ver qué va El cristal y vecino ¿Se paró? Of course No mami Bueno, o sea Pues al final Pues un luchador nuevo Un luchador de seis estrellas Pues, meh No estoy tan Tan feliz con eso Pero pues Algo es algo, ¿no chavos? Ah, ni modo No conseguimos un luchador de cinco Bueno Pero bueno Eh, pues Si les gustó este video, amigos Ya saben que Pueden dejar su like Suscribirse si no están suscritos Y pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Miren nada más esto Miren nada más esto Ya se viene, chavos La temporada 14 La temporada 14 Premonición Estén preparados Que ya se vienen los videos, ¿eh? Y pues, chavos Nos vemos en el siguiente video Bye Bye